Vino a agarrar un panqueque y casi que me lo restreó en la cara Como hizo así como un perrito que lo fuera a recoger Y le dije yo que si todo está bien Y me hizo una cara de Yo primero me jarto bien Y luego me voy a trabajar Hola a todos, bienvenidos una vez más En el video de hoy queremos hablar acerca de las experiencias en el trabajo Y para eso tengo invitados en el canal Hola Los cuales ustedes ya conocen que hicimos un video juntos acerca de nuevos al matrimonio El cual se los voy a estar dejando por acá Para que lo vean Para que lo vean Si no lo han visto Y bueno para eso traemos una serie de preguntas que nos gustaría contestar Y nos gustaría que ustedes también nos comentaran Si les ha pasado algo así Les voy a estar dejando el canal de ellos en la descripción de este canal Para que vayan y lo chequen después de que terminen de ver este video La primera pregunta es a que edad empezaste a trabajar Uff Bueno yo empecé a trabajar a los 18 O sea quería empezar antes Pero como era menor de edad Como que no me dejaron O sea como que me dieron Espera un poco más y vuelve O sea yo empecé a los 18 Ok Ahí empezó mi gran tormento Porque no me voy a trabajar Pero tengo que hacerlo Yo ¿Y tu historia? Empecé creo que a los 20 ¿A los 20? Ahí Ok Los ricos Yo empecé a trabajar a los 19 Sí Un poquito menos que otros 18 19 20 Sí Sí Está bien me parece que Sí tiene una buena edad ¿Lista de trabajos que han desempeñado? Yo ninguno ¿Qué trabajo has hecho tú? ¿Cómo que? O sea ¿Qué has trabajado? Como uff ¿Qué tiene hecho en este país? Yo trabajé limpieza O sea bueno el metro de este trabajo que yo hice fue en un restaurante O sea en un restaurante ¿Haciendo qué? O sea en cocina Cocinando Era mexicano Ok De ahí salte a construcción Ese me gustó Porque era algo pesado Luego salte a una escuela Ahí era como que un poco de limpieza Y de ahí salte a una universidad Y ahí ya maduré 3 días También limpieza No me gustó Ok Y de ahí empecé a trabajar en Amazon Y ahí estoy Ok O sea he tenido como que en toda mi vida Como 5 trabajos ¿5 trabajos? ¿5 trabajos? Ojo Bueno Como una empresa de Amazon O algo así ¿Y qué es lo que hacen ahí? O sea como que empacando Cajas y cosas así Ok Máximo he tenido de 5 a 6 trabajos Ok En toda mi vida Y espero no tener más Dios ¿Te toca mantenerlo entonces? No, yo no Yo le dije a ella que a los 30 me voy a retirar Ok Yo no ¿Y ella va a proveer para la casa? Yo no mantengo Yo no sé Porque yo estoy haciendo lo posible para yo retirarme a los 30 años No trabajar más en ninguna compañía a los 30 años Por mi no sea Bueno Ok Victoria Te toca Bueno yo en mi país nunca trabajé Cuando llegué aquí Me acuerdo que mi primer trabajo fue en McDonald's Ok De así en la cocina Solo duré 3 días también Porque no me gustaba llorando yo Como una loca Ok No sé Era como que yo tenía 20 años Era la primera vez que trabajaba Estaba como que No estaba aquí No conocía Ajá Como una niña de mami y papi Como que así se soltó Como que en un mundo muy aquí Este país fue así muy agresivo No sabía O sea no me gustó Después de ese trabajo Creo que Ah Fuimos Eh Como un trabajo así de limpieza también Solo duré como una semana Algo así En el restaurante donde trabajo ahorita que Ajá No es cocinar Pero es como atender a los clientes Así Ok ¿Y tú Tania? ¿Y tú? Bueno yo trabajé Mi primer trabajo fue de mesera Después trabajé Eh Eh Con mi papá En su compañía Y luego trabajé De bus móvil Vendiendo celulares Luego trabajé Eh Yo creo que qué hizo En Amazon igual Que yo gritamos acá No tenía muchos trabajos Trabajos a los que aplicaste Y no fuiste O fuiste solo una vez Y no volviste Ninguno creo O sea bueno Yo a lo que fui Sí 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 lo he trabajado O sea O sea como que nunca apliqué ahí Y como que dije Ay no O sea no voy a ir O sea pero sí Sí tenía como que Pensaba como que Voy a aplicar ahí Pero nunca he aplicado Ok O sea como que Ay no O sea no querés para allá Me da pereza Y me aguanto hasta que alguien Me diga Ven a trabajar O sea como que Yo sé Como que nunca Me gustaba Es que yo soy como que Muy Antisocial Un poquito ¿Sos antisocial? Un poquito sí O sea no me gusta como que Como que A social O sea que nunca has trabajado como atendiendo a los clientes No O no te creo No Jamás No tengo esa paciencia Wow Si es que no es para todo el día No No tengo O sea Y si me dicen algo Yo para atrás les respondo Sí es muy difícil Y cansa Sí Yo no soy para eso La verdad O sea yo no soy Diga que Alguien diga que O sea un cliente me diga algo 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 como Ahí mismo No soy grosero Te vas Yo les respondo Y una vez Wow O sea yo no me quedo callado Nadie O sea yo Yo siempre sido así O sea He tenido esa cosa mala Que si Estoy así Tranquilo Y tú no miras Digo ¿Qué me miras? O sea está como que No pero ahí Creo que Si me miras mal Si me miras mal O veo que me miras mucho Yo ahí voy Y te digo Porque yo siempre He sido como que muy directo Con la gente Siempre le digo Tremendo lo que es Tremendo este Yevri Es bueno ser así No yo Si alguien solo me está viendo Y yo no No que te miras mal Quiero decir Yo voy y le digo Yo ni estoy pendiente Yo no me veo Ah no yo sí O sea yo como que He tenido que ser siempre Como que esa mala cultura Como que No me quedo callado A nadie Ok Hay que ser directo Ok Ni a mami ni a papi Ay ay Ah ok Bueno Hay niveles Hay niveles Hay niveles Ok Victoria ¿Y tú? Este bueno Me acuerdo que una vez Apliqué a Amazon Y nunca fui Porque no quería trabajar ahí Yo llené mi aplicación Y a la final no fui Esa fue la única Esa fue la única Es que no fui Sí porque yo no he tenido Así como que Mucha experiencia laboral La verdad que no No, no O sea Hace poco Hace poco empezaste Pero tenés veinti Veintiocho Tengo veintitrés Pero Ajá O sea Y he empezado a los veinti Y duré mucho tiempo Así sin trabajar Y luego empecé otra vez Ajá Ella no empezó Y doña Pues yo Mira que yo apliqué Para una tienda latina Aquí Pero se hacía de todo Cajera Descargabas O sea Yo nunca estaba acostumbrada Para ese entonces Como a trabajar en el labor Como a ser pesado Y entonces me pareció muy pesado O sea hacer eso Y te fuiste No volví Solo fui un día a entrenar Y no fui Un día Sí Vaya Luego entrené un metro piscié Dos Como por dos días Y luego no volví tampoco Porque me fui a trabajar con mi papá ¿Cuál te ha gustado más Y por qué? A mí Amazon Es que ahí O sea Yo no trabajé en Amazon O sea Mucho antes Porque la gente Decía cosas malas de Amazon Y Yo dije No Yo voy a aplicar a Amazon Bueno mi hermano Aplico por mí O sea Mi hermano O sea Me salió todo O sea La aplicación Todo A mí me encanta Amazon Porque No te molestan Usa teléfono No dice nada Escucha música No dice nada Comes No dice nada Te puedes Oye Eso Amazon para mí Es el mejor trabajo Que alguien puede tener En su vida Porque los jefes Son maravillosos And estoy yo No pero No ajá Yo te quería decir De que Bueno yo En mi experiencia Que llevo trabajando en Amazon Antes eran más estrictos A partir De la pandemia A partir de la pandemia Exacto Eso verdad Antes de la pandemia No te dejaban tener Eso verdad Eso verdad Porque yo entré Justo en la pandemia Cuando yo entré Lo dejaban en el bloque Eso no podía Eso verdad Y ahora Lo han querido hacer Pero ya no se puede Es que la gente No puede No puede No Ya no La gente no se deja No Ya no pueden controlar eso Es que imagínate Hacer lo mismo Por dos Diez horas Vaya Por ejemplo Si vos no dejaste Hacer tu trabajo Estás Porque en Amazon No estás atendiendo A ningún cliente No estás haciendo Algo que no necesitas Para otras personas Estás tú solo Ahí Lo que estás haciendo Entonces Siempre y cuando hagas tu trabajo Yo creo que no No Por eso es que me gusta Porque siempre estoy solo A mí me encanta eso Porque siempre estoy ahí Solo O sea A 10 horas Solito No pero a mí me han dicho Que en packing Tienes gente a la pack Porque como es cada tres meses Para que no se te viendas el premio Ajá Pues es que yo también Porque odio Porque empacando Hay como que un aire Y a mí no me gusta El aire Como que me dé aire En la cara Porque mi nariz Como que se coge Y a ti te gusta empacar No yo nunca he hecho Empacar No yo hago otra cosa Pero Amazon para mí Es el trabajo mejor Que tengo yo en mi vida Y donde yo he trabajado También que me siento mucho Porque esa máquina Se daña Tú ahí te sientas Usa el teléfono Yo ahí Veo hasta anime Ve películas No películas No películas Pero veo Videos larguísimos Ajá Yo ahí Vengo el teléfono aquí Mis audífonos Y trabajando Por eso te digo Siempre y cuando no afecte Tu 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 Yo soy uno de los mejores Porque me gusta Hacer eso Porque me dan libertad No por eso Cuando te dan libertad Hacer algo Tú Tienes el deseo De estar ahí Si porque imagínate Estás solo Te aburrís Entonces Por eso Por ejemplo Estar en el teléfono Te distrae Entonces Ya trabajas No Me entiendes Y por más Que han querido Tomar O sea Diga que teléfono Eso ya Es imposible Ok O sea Porque ya Y ya Todo el mundo Estaba impuesto Con su teléfono A escuchar música A ver video O sea Y eso Como que Te hace como que El tiempo Se vaya como que Más rápido Más rápido Victoria ¿Qué trabajo Te ha gustado más? Bueno Este es lo único Que he tenido Porque yo no he tenido Experiencia laboral A lo que fuiste Fue por muy poquito Tiempo Exacto Y Este Porque yo no conozco Otro trabajo así Ah pues Que bien No Pero eso Eso dice mucho Porque Por ejemplo Yo Mi primer trabajo Fue de mesera Y no era de que lo amaba No te gustaba A pesar No es que no me gustara Sino de que O sea No es que Lo odiara Pero tampoco es que Pero no que decía Que lo amaba Así como O sea que me encanta Que estoy bien No ¿Y tú Tania? Pues yo Amazon Amazon Sí ¿En serio? Sí ¿Por qué? A mí lo que me encanta De Amazon En primer lugar Es el horario ¿Por qué? Porque Amazon Te tira muchos horarios Vos elegís ¿Qué horario Se acomoda Mejor de tus necesidades? Lo siguiente Las horas En otro trabajo Y yo entiendo Porque las compañías Pequeñas Por ejemplo Un restaurante pequeño No tienen Los empleados Que Amazon Tiene Que Amazon Tiene miles De empleados Entonces cuando vos No faltas Ahí está la hora Que te cubren Ah cualquiera Te puede cubrir Pero en un restaurante O alguien pequeño No se puede Entonces para agarrarte Un día libre Un problema Eso hay que Casi que rogar al jefe Hasta te podes ir O sea Digamos que tú trabajas 10 horas Tú si quieres Puedes trabajar 5 horas 4 horas O sea Y te podes ir Y ahí la idea Te va a ti A decir No No te vayas Que toque el otro No Eso es Exacto O sea Mira Vos cogen Por ejemplo En tu trabajo Es un Hay varias cadenas Obviamente Pero En tu trabajo No hay un montón De gente Que pueda hacer Lo que vos haces Entonces cuando vos decís Jefe Tengo que Ir a una cita médica O mi hija Que se yo No puedo venir Es cierto Y entonces O a veces Incluso gente Tiene que mentirle A sus jefes Para poder pedir Ese día libre Nosotros no Nosotros Amazon te da horas Obviamente Uno las tiene que usar ¿Cómo se dice? Para emergencias Sabiamente Ajá O sea No te vas a poner A gastarla Nomás así Porque si te presenta Una emergencia Y no tienes Ahí si te corre Yo tengo Ahora mismo Claro Claro que si Te corres Si te quedas en cero Si Por eso Amazon te da Yo he tenido La suerte Que yo Lo he tenido En once puntos Y no me ha votado Yo Y sabe Y dice gente Como que ¿Cómo eso es posible? Si a muchos Si te quedas en cero Te corren Si Algunos Como dice Yori Yo tenía la suerte De eso Es que Es que Es como que yo te diga Mira Victoria Te voy a dar mil dólares Siempre te voy a estar dando Cien y cien Pero si te quedas en cero Yo ya no te voy a dar más Algo así ¿Me entiendes? Entonces Te lo das Para que lo usas Sabiamente 500 acá Ve 20 dólares aquí 20 dólares y así Y así Yo 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 acabo Yo Ahora mismo estoy bien Porque quiero tener Ahora Quiero tomar vacaciones Pero antes Mi hora Eso era terrible O sea Yo ahora mismo estoy bien Yo creo que Como que Los jefes ven Que es un buen empleado Y no lo sacan así Pero si Que es cual No Es que Amazon No te importa Quien tú seas Entonces Algo malo Y te votan Tu vas a tener ahí 20 años Uy si eso es verdad Eso es Mira me encanta Porque ahí tú no puedes Mirar a alguien mal No puedes ofender a nadie Porque tú estás votado Eso por eso que me encanta Porque eso hay Son estrictos Oye Un estricto O sea que Hay reglas Mira Tienes sus ventajas Y sus ventajas Porque vos podés Tener 15 años Trabajando en esa compañía Y has hecho bien Tu trabajo Pero Este mes Quizás Por X oye razón No hiciste bien Va votado O sea A ellos no les interés No les importa Porque hay un montón De gente Hay mucho Que quiere O sea El bullying ahí Está O sea Tú haces bullying A alguien ahí Tú estás votado En mi movilla Cualquiera te puede reemplazar Claro que sí O sea en Amazon Te cuida en el sentido No tienes privilegio Te da muchas cosas Pero una vez Que vos descuidas Esos privilegios Que tenés Hay un montón de gente Queriendo me enterar Queriendo entrar a trabajar ahí Cuando tú abusas Porque bueno Porque bueno Por ejemplo Por ejemplo Mi experiencia Más que todo Por eso A mí me gusta Amazon Por la libertad Que tengo Con mi tiempo Exactamente Más que todo Por eso Sí Son Amazon Así que vayan para Amazon Entonces si ven que la persona Por medio Le doy a mi manera Mira que yo le estoy enseñando Y no quiere Votado Lo saca Claro Sí Porque es que no quieres No quieres ¿Cuál ha sido el trabajo Que menos te ha gustado? Limpieza No quiero saber yo De limpieza En mi vida Yo también Yo no lo paso Es que no sé Es que limpiar Diga que un baño Jesucristo No, no es verdad O sea A mí Desde pequeño Diga que va a reír Y cosas así Yo odio Barreír Para mí Esa cosa A mí no sé por qué Pero a mí Eso diga Que de limpieza Es un trabajo pesado No me gusta Es un trabajo pesado Para mí Es un trabajo Yo no elegiría nunca ese trabajo De verdad Para mí es un trabajo pesado Yo nunca he hecho limpieza Pero sí he escuchado Que te dan Por lo menos en hoteles Te dan como por ejemplo Media hora Para que termines Quizás un cuarto Algo así más o menos Escuchado Es horrible Yo no he trabajado así tampoco Pero conozco O sea He oído cuentos Y es horrible O sea Te explotan Eso es una esclavitud Eso para mí Bueno La verdad yo ahí No puedo opinar mucho Y hay gente que le gusta eso Sí O como Quizás Porque como decimos Para lo que son los colores Sí Y hay gente que Que ha hecho de eso Toda su vida quizás Y está acostumbrada Sí Cuando has tenido la necesidad De trabajar Te has puesto difícil O le has hecho A lo que sea Siempre y cuando sea honesto O sea Tienes una necesidad Ahorita que necesitas trabajar Te sale De tal cosa Ay no no Eso no Te sale otra cosa Ay no 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 O Te sale esto No me gusta Pero necesito el dinero Vájole O sea Te pones así O no lo haces O sea Como que Yo no he estado en esa posición Pero si lo haría Ponerle aquí que no tienen Quizás para pagar la renta Y te están ofreciendo de limpieza Es lo único que hay ahorita No lo hago Wow Y me ha pasado Yo he tenido mi cuenta en cero Antes de estar con mi historia O sea En cero, cero, cero Por no querer hacer eso Y es que yo soy así Yo nunca en mi vida Voy a hacer algo Que yo no quiero O sea Que el trabajo O sea Si es grabar O sea Yo grabo Ata con un perro Eso no importa Pero el trabajo Yo no lo hago O sea Y nunca lo haré No yo sí Yo no lo haré Yo sí Mi familia Es que no me sentiría yo O sea No yo Es que estamos hablando De por un por mientras Ponele Necesito dinero No tengo Lo único que me ofrecen Es de limpieza Voy lo hago Mientras hay algo Es que lo voy a hacer De mala manera Y sé que me podría Yo mismo Como que auto lastimar O sea Yo no haría Yo o sea Haría lo que sea Por encontrar Eso que quiero hacer Lo que sea Por menos 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 En construcción O sea Yo me he metido En canales de agua O sea Que por aquí En tiempo de frío ¿Eso es para...? ¿Eso es para...? ¿Eso es para...? Sí Sí, o sea Pero lo hago ¿Tú te metes en un agua? Sí Yo me he metido en agua Que me ha puesto por aquí En tiempo de frío Sí Y sabes que los que trabajan En construcción Dicen que prefieren Trabajar en el frío Que trabajar en el verano Es verdad También yo Sí Es que es terrible Aunque estés arriba De un techo Es terrible El sol El sol, muchachos El sol te quema El frío también Pero... Cuando pasaba eso O sea Nosotros teníamos Teníamos cumbo de agua Y lo echábamos encima En la calor En la calor Es insoportable El frío Precinde el frío congelarse Sí En el frío Tú no sabes Hay frío Pero como estás trabajando No se siente mucho O sea Como que el frío O sea Se siente mucho En los dedos Ah, puede ser Sí Sí Porque cuando yo empecé En construcción Eso era insoportable Yo iba al baño Y me quitaba las botas Y me ponía como papel de baño En los dedos Que no aguantaba Y como era O sea Primerizo No sabía como Qué tipo de botas O sea Pero ya con el tiempo Fui aprendiendo Y ya como que normal Ay no Yo en esa parte De gracia de Dios Soy mujer Porque yo sé Que hay mujeres Que le hacen No, hay mujeres Claro que sí Porque a las mujeres Hay también Pero siento yo Que es como Más opcional O sea Pero la mujer Como que La mayoría No va a hacer eso No Yo No, ahí sí está Pobrecito el hombre Pobrecito No, pero pagan Trabajen Eso sí Pagan súper bien Eso sí Eso ahí sí Pagan súper bien Así que vale la pena La peor experiencia Que has tenido Con un cliente Oh my god Yo tengo Estas tienen las peores Estas tienen las peores Yo Yo O yo un día Pelé Pelé Con alguien En construcción Pelé Pero se quedó Entre él y yo O sea Peleamos El jefe El jefe no se dio cuenta No Nadie se dio cuenta Más entre él y yo Pero contá O sea Queremos saber Qué pasó O sea Él estaba trabajando Y fue culpa mía Él quería algo Porque él estaba arriba Y estaba abajo Él quería como que yo Le pasara algo Y yo no No quise pasárselo O sea Él bajó Y me pegó O sea Ahí comenzamos a pelear O sea Fue culpa mía Porque yo Porque yo no quise Como que Dale eso Que él quería Porque era Y como que Estaba como un poco Estresado Y ahí Y peleamos Entre él y yo Malvado Y ahí se quedó Por malas experiencias O sea No he tenido nunca En el trabajo Bueno La peor experiencia Que he tenido Con clientes Obviamente Yo trabajo Con cosas de comida Y Trato con clientes Le sirvo la comida Le cobro Y siempre van a ver Personas que Ajá Y fue una vez Que un cliente Me acuerdo Este Y estábamos A diez minutos De cerrar el restaurante Y no teníamos Algo que Él estaba pidiendo Y él se molestó Era un moreno Grosero Él estaba molesto Y me empieza A hablar súper feo Y yo era la que Le iba a servir La comida Y él me empieza A hablar feo Y yo le digo Como que mira Yo no te voy a servir La comida Si tú me hablas así Entonces él decía Que nosotros teníamos La comida atrás En el freezer Del restaurante Y que por qué No sacan eso Con groserías Muchas groserías Por qué no sacan eso Y la cocinan Y ajá O sea Con una grosería A la final Este Él dijo Bueno no Ya no quiero eso Dame otra cosa Pero me lo dijo Así gritándome Y yo le dije Yo sabes que Yo no te voy a hacer Nada Yo no te voy a hacer Ninguna comida Ya No irás a comer Porque la que te va a dar Esa comida Soy yo Y no te la voy a dar Bueno Él me dijo De todo Me dijo Hasta Me lanzó todo En el piso Como que Como hizo así Como un perrito Que lo fuera a recoger El que que te dio en el suelo Servilletas Y tenedores Así A lo loco Y yo me dio risa Y cuando yo me reí Como que ese hombre Se puso peor Llamamos a la policía Y todo el hombre Me decía De todo O sea A mí unos insultos Horribles Y yo como Que bueno Pero igual No te vas a comer La comida Porque la comida Te la voy a dar Soy yo Y no te la voy a dar No te voy a atender No te voy a atender Entonces le dije Al manager Si tú la atiendes Mira Yo renuncio Yo me voy de aquí Eso te iba a decir Yo que si tu manager Te Apoya eso Te apoyó a vos O al cliente Porque muchas veces El jefe El cliente Siempre tiene la razón Y aún no lo dejan En vergüenza Porque En vergüenza Él me iba a vergonzar A mí Yo se lo advertí Y él no quería Porque también Lo estaba insultando a él Y él estaba ya Más molesto aún Porque también Era insultos con él Y bueno El punto es que El cliente se fue Súper molesto La policía Después cuando iba a venir Ya le dijeron que se fuera Porque el hombre se fue El manager le decía Por favor Salte de mi tienda Y él dijo No me voy Lanzó todo al piso Lo que estaba así Tenedores Servilletas Todos los vasos Un desastre Esa ha sido la peor Que como que La que me recuerdo Pero he tenido Muchas otras Insultos Y cosas Guau Pero si estuvo tremendo Eso de Y que como un perrito Y yo eso me dio risa Y eso me dio risa Y ahí Ahí Pues lo bueno Es que vos estabas Más Como más avispada Diría yo Sí Porque mi experiencia Está similar A la tuya Mi experiencia La mayoría Es de mesera Vos sabes Trabajar con gente No es fácil Entonces La peor experiencia Que yo me acuerdo De varias Como dice Victoria Fue Ve que cuando uno Va a un restaurante El mesero Siempre está chequeando Todo está bien Necesitan algo ¿Cómo va todo? Sí, sí Entonces yo regresé Era una sola señora Yo regresé a la mesa Y le dije yo Que si todo está bien Y me hizo una cara de Como quien dice Aquí viene a molestar Así O sea Con la cara Me lo dijo Todo el fastidio Al verme Al que yo le pregunté Obviamente Yo en ese entonces Tenía que Ponerle como decina Pero yo me considero Que yo vine a como A despabilarme Estar como a los No, no Más de 20 años Yo de 18 Y era como Bien inocente Entonces yo no dije nada Yo obviamente Me quedé callada Y ya de último Creo que también Así con toda la actitud Bien fea Y entonces Ella me dejó propina Fue la peor Pero me dejó propina Hay gente que no deja propina Aunque se trate mal Me dejó propina Pero me la dejó en monedas Entonces vine yo Y del enojo Yo no dije nada No le dije nada a ella Obviamente Vine, agarré las monedas Y me fui para el cuarto Donde lavan los platos Y las tiré todas Pero enojada Estaba enojada Claro, estaba enojada Lo que pasa es que yo era bien Siempre, siempre he sido Como bien callada Y ahora Ahora pues ya me defiendo Quizás no de la misma manera A ponerme en soldad Pero antes yo era bien Hacían lo que sea Conmigo casi Póneme Entonces vine Tire las monedas Y el señor Que estaba dando platos Ahí me dijo Ay pero no tienes Que dinero El dinero nunca se tira Entonces recogí las monedas Y en las quedó Pero si no No quise nada que ver con eso La mejor experiencia con un cliente Con yo Como te digo Nunca No pero quizás Con tus compañeros Ya que vos no has trabajado En servicio al cliente Ah, déjame ver No creo No me acuerdo Ok Victoria O sea No Ay, sorry Eso me vamos cortado ¿No vas a cortar? Claro Ok ¿Qué es lo que hizo? Hago cesando Hago siempre Bueno Normal Siempre son más Malas que buenas Pero aún he tenido Varias que han sido No, son mejores buenas Que malas Y mi trabajo no Mi trabajo no Para nada Son más las malas Cuando yo trabajé de mesera Era más lo Ah, no Y mi trabajo con los clientes Siempre es más Los malas Los reclamos Todos los días Me pregunto ¿Cómo es que te encanta el trabajo? Sí, no, eso también Bueno Yo porque a mí no me importa eso Pues yo no le hago caso A lo que ellos me dicen Pero Hubo una vez Que un señor Creo que dejó 100 dólares de propina No solo a mí Pero a los que estábamos ahí Lo dividieron Y creo que tocó 20 dólares a cada uno Y otra Me acuerdo que siempre Me voy a acordar de ella Bueno Pero a mí siempre me dicen Que soy bella en el trabajo Todos los cojones Todos los días Me dicen Ay, qué bella Qué tal Pero hubo una muchacha Yo creo que por eso Le gusta el trabajo Claro Hubo una muchacha Una muchacha Siempre me acuerdo de ella Una morena Bien simpática Bien sonriente Y yo le dije Que te puedo ayudar Que quieres Y ella se me quedó viendo Hace un rato Y yo como que así Esperando que me dijera Ella me dijo Wow, tienes unos ojos Súper bellos Y tienes una sonrisa Súper linda Pero no me lo dijo Con mal intención Fue un cumplido Bien lindo Y yo estaba así Como que No me lo esperaba Y eso Cambió mi vida Yo hago eso Con la amiga Claro No es en son de mal Sino que Qué bonita Claro Y ella me dijo eso Y como que Siempre me voy a recordar De eso Pues porque Me pareció bien lindo De su parte Decirme eso Y eso Así Y tú Pues la mía Pues la mía está Similar a la tuya Y es de este cliente No sé Yo creo que nunca Recibí una propina Más de 50 dólares En mi trabajo Pero este señor Mira llegó ahí Al restaurante Con su hija Tranquilo De los más tranquilos O sea No es de esos clientes Que molestan Que dame Tráeme No, no Sino de que Tranquilo Me dejó una propina De 50 dólares Y era como Solo a ti Era como por navidad Guau Y así Como que dio Pero si yo no hice nada Fue Entonces por eso Es como bien bonito Porque fue Como que lo hizo Nomás por querérmelo dar Claro Porque quizás por navidad Le gustó Ajá No en sí por el servicio Sino por quererme Claro Lo quería hacer Ajá Esa No en sí por el Sí por el dinero Pero como De la forma que lo hizo Como tan desinteresadamente Y son pequeñas cositas Que uno siempre se va a recordar Mira Me imagino que han pasado Varios años Y sin mala intención Claro Me imagino que han pasado Ya varios años de eso Pero tú siempre Te vas a acordar de eso Igual como siempre Me voy a recordar Yo de eso Que me pasó La peor experiencia Con un jefe Ah Bueno yo sí Ah Creo que una vez Que no quería hacer algo Y él quería que yo la hiciera Y yo Y yo me vine para la casa Es lo que te digo Es lo que te digo Y no Y yo Agregé mi cosa No porque Como dijimos Lo anteriormente O sea Tenemos las horas Hay que Que podemos ponerla Ah O en Amazon ¿En Amazon fue? Ajá En Amazon Ok Ese jefe Era nuevo Porque hay Ajejo nuevo Que llegan Y no saben Cómo Amazon funciona Sí, sí, sí Entonces yo siempre Hago dos cosas Y él me quiere poner Como que No sé No me acuerdo Que lo quería O sea No quería hacerlo Ni matado Y yo Dije Bueno Ok Voy por la casa O sea Me fui Y le dije No, no No lo voy a hacer Y es que sí Sí, tiene que hacerlo Yo que no lo voy a hacer Sí, tiene que hacerlo Bueno Bueno Me fui Y fui para la casa Ok Y dice Voy para la casa Claro Me vine para la casa Bueno Yo la verdad No he tenido Así malas experiencias Con jefe Hay un jefe Que él es mi amigo No voy a decir su nombre Por aquí Pero Él es Ajá Es un americano De aquí Él me cae bien Y todo Este Y somos amigos Pero entonces Él no mezcla Como que la amistad Con el trabajo Él en el trabajo El trabajo Sí, así debe de ser Claro Entonces yo me iba A la casa Yo vengo Agarro mi bolso Pongo mi chaqueta Y me dice Él Y yo le dije Pero ya yo estaba casi afuera Y yo le dije No Y él y que Sabes que tienes que hacerlo ¿Verdad? Y él le dije Ah bueno Sí Como que Yo lo tomé Como una sugerencia Como que bueno Para la próxima Y no lo hiciste No Yo lo que me hice Porque yo Le entendí a él Como que me dijo Bueno ya sabes Que para la próxima Tú tienes que limpiar eso Eso lo entendiste Y para mí Que él debía Claro Eso lo entendí yo Porque para mí Eso fue lo que él debía hacer Él no Y yo le dije Ok Está bien Entonces es que ¿A dónde vas? Y que Regrésate a limpiarlo Y ya yo había ponchado Y todo Que me iba Estaba clock out De ahí Y él me dijo Devuélvete Quédate la bruja Y límpiame La línea La sana de trabajo Estaba tan molesta Y después yo estaba Echando fuego Ya me lo imagino Tirando cosas por acá No estaba tirando cosas Pero yo estaba Tenía los cachetes Robo de la rabia Y no poder decir nada Y entonces Yo cuando termino Me dijo Terminaste Y yo le dije Sí, ya termino Y me dijo Ay, muchas gracias Y él así como que Con un cariño Una cosa Y yo Y yo lo miré Así como que Ok, está bien De nada Si te fijaste Lo dijo Tranquilo No, sí Nada de En mi trabajo No hay jefes así En mi trabajo Los jefes son lo máximo Ahí no hay nadie grosero Si ellos te dicen algo Ahí nunca en mi trabajo Nunca Ningún jefe Yo creo que El acompañado Yo trabajo Los entrena para eso Los entrena así Pues porque Qué bien Sí Los entrena así Porque Ahí nadie te puede decir Como que mira Haz esto Y te dice Mira, será que por favor Puedes hacer aquí Así Te piden por favor Será que puedes Y ahí nunca Nadie te va a mandar Limpia aquí Es allá No Ahí te piden las cosas Así como que Por favor Será que puedes hacer aquí Cuando lo termines Te dice Muchas gracias Así Por eso Es que me dijo Ay, muchas gracias Y yo por dentro Yo no podía creer Y yo duré días Sin hablar Yo no le hablaba Yo lo veía Y yo ni lo saludaba Le quedó la victoria Y Y tú A mí Sí A mí fue Fue algo bien feo ¿En serio? De igual Diciendo De mesera Vino mi jefa Y pues no era mi culpa De gusto Ella andaba No sé por qué Enojada Y otra Ahí venden panqueques Vino Agarro un panqueque Y casi que me lo restreó En la cara No te creo Tania Sí Te digo En ese entonces Yo era Pero te lo tocó Otra en mi lugar Hubiera dejado el trabajo Ah No, es que no me acuerdo bien Pero sí Me tocó en la cara Te tocó la cara Con el panqueque Así que No me lo restreó Así Pero te lo llegó a tocar Sí Me lo llegó a tocar Obviamente Yo no le contesté Con insultos Pero sí le contesté feo O sea Como que le alcé la voz Y todo Para defenderla Claro Entonces vino ella Y me llamó a la oficina Y la vergüenza también De que hay otra gente Que te ve Y entonces Pero ella lo hizo No delante a los costumers Sino atrás Los empleados Los empleados Ya estaba bien vacío El restaurante Ah Entonces me llamó a la oficina Me dijo Ay mi amor Dice perdóname O sea Te pido perdón Pero Porque ella sabe Que fue porque algo Andaba mal con ella O sea No sé que andaba mal Con el restaurante Y la pagó La pagó conmigo Entonces me dijo Perdóname Dice disculpame Dice que yo Que no sé qué Y la perdoné Claro Ay no La perdoné Pero si eso es tremendo Eso es feo Te digo Si yo pensara Como ahora Yo me hubiera ido Obviamente lo hubiera perdonado Pero no me hubiera quedado ahí Probablemente Porque eso no Eso no está bien Que en los trabajos Muchas veces Yo me la como Que abusen los jefes De uno La mejor experiencia Con un jefe Había un jefe Que si me caía súper bien Pero renunció Y yo la llevaba O sea Siempre empanada Porque le encantaba La comida latina Y yo así Le daba En parada Pero no No me hubiera ahí Para mí Todos los jefes Porque ahí todos Son súper chéveres Todos son súper amables Y por lo menos Hay dos jefes No él Como que el general manager Él es un señor ya Y obviamente Él ni siquiera Hablaba así con él Ni nada Pero de verdad No tengo ninguna No tengo ninguna queja de él Es súper buen jefe Con todos Y así Y los otros jefes Que son un poco Más jóvenes Sí son más jóvenes Como nosotros Y de verdad Me llevo súper bien Con todos Nos ayudamos Entre todos Porque vos en tu experiencia Y me gusta Por lo menos En tu experiencia De trabajo que tenés Sí Está muy bien O sea No es un trabajo abusivo No No Para No Nunca Entonces más que todas Tus experiencias Han sido buenas Han sido súper bien Y creo que por eso Es que sigo ahí Ajá Porque de verdad Los jefes Hacen que tú quieras Seguir ahí Porque ahí Todo es risa Toda la pasada Yo digo que la mejor Experiencia es eso Sí Esos jefes Esas personas Que están ahí Que hacen el trabajo Un jefe que cuida Del empleado Se gana el empleado Claro Pero un jefe Que maltrata al empleado O sea Se lo odia Lo pierde Exacto Exacto ¿Y tú, Año? ¿Cuál es el tuyo? Pues yo diría Que con mi papá Ah, no contigo ¿Tengo tu papá así o no? Sí, yo por qué Yo por qué con mi papá Mi relación con él Me mejoró bastante Porque hablábamos Todo el tiempo Y así Entonces fue muy bonito Por eso ¿Alguna vez fuiste adicto? ¿O sos adicto al trabajo? Jesús, santísimo Dios mío Yo, sí No Si es por mí Que no fui a trabajar Yo sí soy adicta No, yo no soy Dije que venga A hacer hora extra No Dije que saquete Un poquito más Ay, qué brimio Ay, nosotros somos iguales ¿Tú también? No, o sea, mira Yo aprecio mi trabajo Pero yo de que Por irme a hacer Unas horas extra No A menos que tenga Una necesidad Que realmente No me ajuste el dinero Tengo una emergencia Pero sí yo Gracias a Dios Me puedo abastecer Con lo que gano Y tengo un podcast Sobre eso Porque en mi trabajo Hay gente que son Adictos al trabajo Wow, o sea Y lo siguen así Como que El pie O sea, como que Son como que Y yo digo Esa gente ¿Cómo hace para trabajar tanto? También yo lo digo así Yo soy Yo soy así Yo he pasado Desde las 7 de la mañana Hasta las 10 de la noche En mi trabajo Yo soy así Victoria, yo mis 3 días libres Ay, yo como me los disfruto Yo quisiera más Sí, claro O sea Yo soy así Pero sos adicta en sí Al trabajo ¿O cómo? No, sino que Al dinero pues Quiero ver mi cheque mejor Y si yo quiero Ver mi cheque mejor Tengo que trabajar más El dinero No me va a llover así Y por eso me quedo Y como me siento bien ahí Bueno, yo aprovecho Y me quedo Por lo menos hoy Yo me iba a quedar Hasta las 8 de la noche Pero ajá Y vamos a hacer este broma ¿Y a qué horas entraste? A las 7 de la mañana Y me iba a quedar Hasta las 8 de la noche Cha, cha diría Yo por mí me iba a quedar Pero No, eso lo dije O sea ¿Estás loca o qué? Yo me he quedado A las 7 de la mañana Hasta las 10 de la noche ¿Y lo podrías hacer eso Por 5 días? No, todos los días Ajá No, no Solo es como a veces Te quedas No, me he quedado Siempre en la semana No en la semana Porque si es que O sea, en la semana Yo trabajo 5 días En la semana Ok Me quedo como 2 días En la semana así Porque es que hay gente Que realmente está adicta Al trabajo O sea, hay gente que Prefieren estar en el trabajo Que en la casa O sea, si están en la casa Están como que No, no Que no hayan que hacer O sea No, no, tampoco Eso es lo que me evita Yo también me disfruto Mi día Y no es que yo Ay, quiero ir al trabajo ya ¿Vivís para trabajar? O trabajas para vivir? ¿Has descuidado tu salud Por trabajo? Por ejemplo No comer No dormir bien Yo no Yo creo que todo el mundo Aquí en este país No, yo no Depende Yo no No Yo primero me jarto bien Y luego me voy a trabajar Se pasa Se pasa Claro ¿Cómo que tú vas a pasar hambre Para trabajar? No, yo me lleno bien mis panas Pero fíjate que ahí Ahí es cuestión de uno Porque uno prefiere trabajar En vez de comer Y eso es malo Porque al final O hay gente Estaba escuchando De alguien que dice Que solo comía sopas maruchas Y eso es malísimo Solo comía sopas maruchas Eso no lo comen Es lo único Ustedes no saben Que es más allá No es más allá Esa persona quizás No tiene tiempo Para hacer un plato Tienen tiempo Porque son todos jóvenes Por eso En mi trabajo No son todos jóvenes No tienen tiempo Pero recordemos la pregunta aquí ¿Has descuidado? Porque independientemente Cual sea la razón Estás descuidando tu salud Claro Yo sí lo he hecho He dejado de comer Ese es el problema Que yo no me voy a morir Porque son gente millonaria Que te mueren Y viene otro Y ya El día que vos Fallás Hiciste un error Por un cliente O por cualquier ejemplo Vos vas botado Claro O sea aquí no estamos hablando De no trabajar Estamos hablando de Ok Por ejemplo A vos te pagan Por hacer tu trabajo Pero yo lo hago Más que todo Por el tiempo Porque Tú sabes Tengo a Ivana Una bebé Tengo una bebé chiquita Y tengo que Siempre hacer mil cosas Y a la final No me queda tiempo Como que para yo Sentarme a comer Y como cualquier cosa Pero es donde Volvemos a lo mismo Que a veces uno Y es verdad A veces uno Porque yo lo he hecho Como me pasó en mi trabajo A veces uno en sus trabajos Es verdad Te están pagando Son tus jefes Pero uno tiene que darse su lugar Como ser humano Tener derechos Y entonces a veces los jefes No A trabajar Tenías que ir a trabajar Por ejemplo Yo a veces estaba comiendo Y en el restaurante Tenías que ir a tener las mesas Entonces Nosotros no nos estamos dando el lugar ¿Me entiendes? O sea Como seres humanos Tenemos derecho a un break en el trabajo Claro A comer E incluso en Amazon O sea Mira yo en Amazon Yo levanto cosas pesadas A veces es rara A veces me descuido Como que lo hago de un solo Pero yo me tomo mi tiempo Me agacho Claro ¿Por qué? Porque mi espalda se lastima Amazon no me va a ir a componer mi espalda No más ¿Me entiendes? Entonces uno hace por lo que te están pagando Pero sin descuidar tu salud Cuidando tu salud Porque si no te la cuidas Pues quién más te la va a cuidar Exacto Si el 20 años trabajaste ahí Pero ya después de 20 años Que ya quedaste ya Malo de salir Ya brotado ya ¿Es estresante tu trabajo? El mío no Como le expliqué El mío es trabajo O sea El mío así El mío es El mío está relajado Es que Tú ahí estás bien O sea Mientras me dejan usar mi teléfono Está todo bien Mientras lo dejan usar ¿Y si no te dejan usar el teléfono? No Y me he enojado por eso ¡JESUCRISTO! O sea Tú que dejas hacerlo El día que O sea Hay días que Como que me dicen Como que El teléfono Yo acabo ok Me la pago O sea Trabajo lento Trabajo súper lento Porque Es que no me gusta Pero sabes Que te pueden correr Por eso también No, sí Trabajar lento Sí, porque O sea Aunque él crea Que está haciendo un mal Si estás haciendo un mal Pero a la larga El que va a salir Perdido su voz Te pueden dar Sí Pero es que Como te digo O sea Ahí en Amazon O sea No te van a decir nada Porque es que Los jefes son Son buenos O sea Como que Pero o sea En tu experiencia Porque mi experiencia A mí me No, en la mía ¿Te ando a ver? Sí A mí sí Por lo odífano No, a mí Mira yo hago Ahorita donde Lo que yo estoy haciendo Son dos cosas Entonces Como que Hago mucho esto Entonces como que No hago mucho de aquello Entonces si en ese día A veces Ni siquiera es culpa de uno No hace bien esto Porque no tienes trabajo Vos sabes No hay caja Y todo eso Pero luego A uno a quien le dan Los write-ups Es a uno Entonces Aunque no sea tu culpa Entonces lo que yo hago Ahora es tomar fotos ¿Por qué? Porque yo voy a tener pruebas Para poder defenderme Entonces sí Y eso lo puede meter a problemas A pesar de eso A mí me mandaba uno más Por el equipo No solamente eso ¿Es estresante tu trabajo? ¿Por qué? Sí Cuando estás atendiendo a los clientes Sí estresa Estresa bastante Hacer lo mismo Por todo el tiempo Y repetir lo mismo Preguntar Por así Tan rápido Tan seguido Súper rápido Repitiendo Repitiendo Hablando Hola buenos días ¿Cómo están? ¿Qué les puedo ayudar? ¿Qué desea? Sí Ajá Eso es para mí Y a veces Y a veces Pero casi siempre Yo trabajo en el fax Como en las órdenes online Yo sirvo la comida Pero con una computadora Y yo no estoy hablando con nadie Y es más fácil Sí porque a veces A veces No es que uno sea hipócrita Por ejemplo Yo cuando era mesera No es que sos hipócrita Porque uno va A tener al cliente Hola ¿Cómo estás? Siendo amable Pero hay días En los que Tenemos una vida Puedes estar pasando por algo Y es difícil Mantener esa cara No y claro Es mentira Que tú vas a tener esa cara Tú lo puedes tener Con los primeros Pero llega un momento Que el restaurante Se pone súper busy Y tú estás sacando Esa comida rápida Y tú no tienes tiempo A ponerte Hello Así Tú no tienes tiempo Tú empiezas ¿Qué quieres? Y lanzas Y viene el otro Y dice Venga Hay gente que así es ¿Qué quieres? Ajá No así Soy yo Y yo digo ¿Qué quieres? Y después No yo Yo nunca hice eso Más mal nunca Aunque conozco meceras Que sí Yo antes de Ajá No yo Antes de que Empezarlo a servir Ya yo le pregunto Mientras estoy Por eso es que yo trabajo Súper rápido Y yo soy de las más rápidas De ahí ¿Por qué? Porque no es que yo agarro el bol Y le llego a la estación de arroz Y le digo ¿Quieres arroz blanco o arroz café? Y me respondo Y lo echo Luego llego a los frijoles ¿Qué frijoles quieren? No Yo cuando estoy armando el bol Y agarrando lo que le va a servir Y le pregunto Ya que todo lo que quiere Cuando ya yo voy a servir la comida Ya yo sé que es todo lo que le tengo que echar Porque ya yo se lo pregunté Y él me lo dice todo de una vez ¿Sabes que eso es bueno? Porque a veces uno Por ejemplo Y a mí Cuando uno va al chipotle A veces uno no sabe ni cómo se llama eso Claro Yo le pregunto ¿Qué quieres arroz blanco o arroz café? ¿A frijoles pinto o frijoles negros? ¿Qué carne quieres? Y ya ellos me lo dicen todo Y ya yo sirvo todo eso así Es como una máquina Literal Sí Es como una máquina ¿Y tu niña? Pues yo a veces sí es estresante Sí Sí es Sí a veces Te digo Amazon Es estresante Depende de lo que uno hace Por ejemplo A veces ando arreglando productos que están malos O limpiando el piso O necesitando todo lo malo y así Y a veces Te estresa eso Como que no En sí sí Porque imagínate Limpié aquí Volteo a ver atrás Y ya está sucio otra vez a veces O si no Los jefes están ahí De que uno tiene que sacar el trabajo Sí o sí Pero a veces no se puede Entonces es un poco estresante Espero Y la última pregunta ¿Alguna enseñanza? ¿Algún aprendizaje? ¿O consejo acerca del trabajo? Ah A ellos O sea mi consejo es que si tú en tu trabajo El que sea que estés No te sientes cómoda Y te sientes incómoda Mal Qué sé yo Busca otro Siempre hay otras opciones Aunque tú creas que tus opciones son muy limitadas Vas a encontrar otro Créeme que lo vas a encontrar Pero no te quedes estancada Y por miedo a los cambios Por miedo a saber si encuentras o no encuentras otro Pero no te quedes ahí Salte de ahí Y trata de encontrar un trabajo donde tú te sientas bien Quizás no sea el trabajo de tus sueños Porque obviamente Trabajar en Chipotle No es el trabajo de mis sueños Obvio que no lo es Trabajar en un... No creo que para nadie su sueño sea trabajar en un restaurante Su sueño así no Pero trata de que por lo menos te sientas bien Mientras tú estás trabajando Para lograr ese sueño que quieres No le aguanten nada a su jefe Si le dicen algo feo Respóndale Además trabajo Sí Además trabajo Y no piensen vivir toda tu vida metido en un trabajo O sea, busca otras cosas Que puedan ser mejores que un trabajo Pues yo les diría que no Que no contesten de vuelta al jefe Sí, respóndale O sea, uno tiene que Si alguien es irrespetuoso con vos No necesariamente tenés que contestarle a su nivel O sea, te podés defender de otra manera O sea, si viene un jefe y te dice Blah, blah, blah ¿Por qué no estás haciendo esto? No, eso sí No, digo en manera de... Te defenderte Yo prefiero como que te ofenda O ahí, no estoy de acuerdo Pero sí que se defienda En el sentido de que Yo tengo derechos No tienes ningún derecho De tratarme así Y buscas otro trabajo Claro Porque nadie tiene derecho A maltratarte De ningún trabajo Porque tanto como el jefe te necesita Como vos necesitas a él Claro Él tiene negocio Es mutuo Es mutuo Es mutuo Si tú no estás ¿Quién le va a hacer el trabajo? Exacto Y vos necesitas el trabajo Claro Eso es lo que mucha gente Tiene que haber un respeto mutuo Que todos lo necesitamos O sea, no es de que Porque él y porque él Claro Tú me necesitas a mí Yo te necesito a ti Exacto Y lo que dice Victoria Es más cuestión de buscar Algo en lo que uno se siente cómodo Quizás Para que no se llevar Quizás no es como que lo... Sí Quizás no es tu trabajo De tus sueños Pero que te sientas cómoda Por lo menos que no estés pensando A cada rato Ay, estoy harta de estar aquí Ya me quiero ir Porque si no Va a ser más difícil Y bueno, con esto cumplimos este video Espero que les haya gustado Y déjenos saber Sus experiencias en los comentarios Muchísimas gracias por ver Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.